Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos con un nuevo vídeo en el que vamos a ver cómo sembrar diferentes tipos de plantas y flores. Como sabéis, el año pasado hicimos algunos sobre tomate cherry con bastante éxito. Pues este año vamos a añadir también cómo sembrar claveles de china, petunia péndula de los balcones y pensamiento gigante variado. Así que nada, dentro intro y comenzamos. El método que vamos a utilizar para realizar la siempra es bastante sencillo. Vamos, en un primer lugar a preparar los semilleros. Seguidamente los vamos a llenar de tierra y después vamos a plantar las semillas que de momento estarán en el interior. Estos semillones no los podremos dejar fuera por las bajas temperaturas que hay por la noche, ya que tienen una temperatura de germinación media. Estas semillas que vamos a utilizar de en torno a 20 grados. Entonces ahora todavía por las noches hace un poco de frío al exterior, así que los tendremos dentro. Lo que hay que hacer para preparar los semilleros, bueno, estos semilleros son totalmente caseros y son yogures vacíos. Lo que vamos a hacer a cada uno es hacerle un agujero abajo para que cuando los leguemos el agua que sobre tenga sitio para salir, porque si no la planta se ahogaría, se le quedaría toda la humedad dentro y se ahogaría. Así que nada, vamos haciendo los agujeros. Y ya está, ¿veis? Hacemos un agujero de este tamaño aproximadamente para que una vez que reguemos, el agua que sobre tenga sitio para salir y no se ahogue la planta. Una vez hemos hecho esto, ahora lo que hay que hacer es llenar de tierra todos los semilleros, que en este caso son yogures. Y ahora vamos con el llenado de tierra de los semilleros, que el llenado tiene poco misterio. Es llenar de tierra, apretar un poco y llenarlo tal que así que quede más o menos un centímetro, medio centímetro hasta el borde del yogur. Procuramos que no haya piedras ni nada. Y luego una vez que sembremos, ya regamos y ya se queda la tierra bien. Vamos a ir llenándos todos. Bueno, ya los tengo llenos y bien colocados y ahora vamos a proceder a a marcar cada yogur para saber luego qué es cada cosa. Como tenemos 12 y vamos a sembrar 4 cosas, pues vamos a ir marcando, por ejemplo, con una T, las que van a ser para los tomates, los pensamientos con una P van a ser estos. P P P los claveles con una C que pueden ser estos C C C y las petunias podemos poner una P y una T Uy, P T P T y este P T Bueno, ya los tenemos marcados y ahora vamos con las semillas. Tomates ya la tenemos abierta, es la misma de de estos abieros de atrás. Estas son las semillas de los tomates. A ver si las veis, las apreciáis, son muy pequeñas. Vamos a echar una en cada bote de los tomates que se hunden más o menos a una profundidad de medio centímetro, no mucho más, porque si no luego tarda mucho en crecer y a lo mejor incluso no nace. ¿Veis? La echamos sobre la tierra, apretamos un poquito, así más o menos, y tapamos el agujero. Aquí echamos otra. Y entonces vamos a echar dos. Apretamos un poquito, tapamos, apretamos un poquito, tapamos. Bueno, los tomates ya estarían. Vamos ahora con los claveles de china y vamos a seguir el mismo procedimiento. Vamos a coger tres semillas. A ver cómo son las de los claveles. En esta ocasión vamos a echar un par en cada uno. Estas son más pequeñitas, son como negras, marrones. ¿La veis? Bueno, aquí ya tenemos suficientes. Los claveles hemos dicho que van a enlacer, pues vamos a echar... A ver... Son muy pequeñas, muy difíciles de coger. Uno, dos, tres. Hacemos lo mismo, los hundimos. Y tapados. Uno, dos, y tres o cuatro, no sé. Tapamos, hundimos un poquito y tapamos. La profundidad ya os digo, medio centímetro, un centímetro. Y ahora cogemos otras pocas, tapamos, y los claveles ya estarían también. Ahora vamos con los pensamientos gigantes, que hemos dicho que estos van en la P, y las que van en la PT son las petunias. Así que vamos con los pensamientos gigantes, a ver qué semillas son, como son de grande. son un poco más... son un poco más... de tamaño son igual. A ver si las apreciáis, son un poco pequeñas. ¿Veis? Son muy chiquitinas, vamos a hacer la misma. Dos o tres en cada uno. Apretamos, y tapamos. Lo apretamos y tapamos. Y... lo apretamos, los hundimos un poquito y tapamos. Lo mismo. Estamos haciendo lo mismo. hundir un centímetro más o menos, un poco menos, y tapar. Ahora después, al final, cuando ya tengamos todo, ya lo regamos. Y ahora vamos con las petunias. ¿Veis? Las petunias, vamos con la misma. Esto parece que la semilla es todavía más pequeña. Y más difícil de manejar. Sí, estas son bolitas, bolitas, muy, muy pequeñas. Mirad. No sé si se aprecia, si se está enfocando bien. Son bolitas, muy, muy pequeñas. Ya tengo aquí en la mano, muchísimas. Y eso, pues vamos a echar un puñado pequeño en cada uno. Hundimos. Y tapamos. Otro puñado aquí. Hundimos. Y tapamos. Y otras cuantas aquí. Yo creo que de estas estoy echando siete o ocho en cada uno, porque no, son muy pequeñas, no puedo, no puedo contarlas y cogerlas de una en una. Así que nada. Hundimos un poquito. Y tapamos. Y ahora vamos a regarlo. Para regarlo hay que tener mucho cuidado, porque ya habéis visto que está a muy poca profundidad y si echamos agua así, muy fuerte y muy rápido, se van a mover las semillas. A lo mejor se quedan fuera o se quedan al aire. Así que yo utilizo un bote de bici que lo que vamos a hacer es ir echándole unas pocas gotas para que se vaya humedeciendo. Así a cada uno que vaya cogiendo humedad la tierra que de momento será suficiente. Esta tierra que le he echado además está húmeda porque ayer llovió así que tampoco está muy muy seca. ¿Veis? Los vamos a llenar así un par de veces a cada uno y ya tiene agua suficiente. Y como os digo, yo ahora cojo estos esta caja así tal cual la tengo con los semilleros con los yogures la meto adentro porque afuera no puede no pueden germinar desde que mira ¿Veis? Cada semilla lleva especificada su temperatura de germinación. Estas son 16 o 20 grados esta 18 grados esta 20 grados si la temperatura por la noche baja de esos grados la temperatura del suelo que es fácil que baje ahora que todavía no hace mucho calor por las noches entonces las semillas no germinan por eso ahora me las paso adentro y hasta que no nazcan y tengan un tamaño ya de unos cuantos centímetros no los saco al exterior que será justo un pelín antes de cerrar el trasplante a una maceta más grande. Así que nada como habéis visto así sembramos petunias pensamientos claveles y tomates este año así que si queréis ver la evolución y cómo van creciendo y naciendo no dudéis en suscribiros al canal y así que le calculo que en en 10-15 días ya podemos ver las primeras plantas que hayan ido naciendo así que nada voy a regarlos otro poco más y os espero en el próximo vídeo ¡Gracias!